¿A Ventoso no lo he visto yo ahí? De momento... De momento es la colocación, ¿no? Sagan, su equipo le ha metido ahí en la curva en primer lugar. En teoría para Sagan le iría bien así, que no atacase nadie si disputase un sprint, pero... Por lo menos eso lo van a intentar, que no sea así. Eduardo Albeniz, por eso decía yo lo de Kiatowski, que se les escapó, porque es verdad que le colocó ahí, además viviendo en Navarra, Movistar como diciendo... Bueno, te tenemos ahí para el futuro, pero le llegaron ofertas de equipos World Tour. Movistar no le subió al primer equipo y aquí está la joya, ¿no? Primero fue al Radio Shack y ahora al Omega Pharma. Así que es verdad que vivía ahí en Navarra. Bueno, pues ahora Sagan en segundo lugar, ahí atrás problemas, a ver... Uy, 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 madre mía, qué frenazo. Cruzando así la bici y ahora a ver... Claro, no, no, no le va a salir la rueda. Claro, la rueda no sale. Tienes que darle vueltas. Tienes que darle vueltas. Pues es un problema. Por cierto que... Lo de dar vueltas a la contratuerca. Kevin Hultzmans, también muchos años ahí en el Quick Step. Recordamos que el hermano de Sagan, que tiene un nivel muy, muy flojito para profesional y más para World Tour, va a estar en la Vuelta al País Vasco. Jure. 28 segundos, ¿eh? Dos años mayor. Es la diferencia con el pelotón principal. Bueno, pues allá va Roelands. A ver si aguanta este primer inicio. Es campeón de Bélgica, un crono. Bueno, aquí ya van a subir como puede cada uno. Momento cancelada, tiene que ser ya, porque como no elimine ahora a... Vamos a ver qué sucede. Aquí tiene que haber movimiento. Recordemos que este muro tiene dos partes. Esta inicial, que es más dura, con una media del 6-7% y luego el último 600-700 metros. Es un falso llano, pero que hace un daño porque viene con todo lo de abajo. O sea, Kosti que ya estaba pagando el esfuerzo, pero es que ha estado muchísimos kilómetros en cabeza. Bastante ha hecho el chaval, eh. Tremendo lo que ha hecho, eh. Desde luego, Roelands, que ahí insiste. Ahí va, ahí va. Ahí está, atención. Cancelara, Cancelara. Ya va en primera posición, Cancelara. Decide pasar a la acción de un momento esperado. Sagan a Rueda. Sagan, no. Ahora con manquitos negros. Y Boas on Hagen. Y con él, Xaban, él. Pero es que aquí, como la Rueda no sirve mucho. Ahí es el momento de estar flecha ahí, eh. Bueno, pues el ataque de Cancelara. Y esto es interminable. Xabanel, que también está cerca. Xabanel, Bocler. Bueno, y esto estaba cantado. Uy, Xaban con mucha cadencia. Y va muy bien, eh. Xaban. Va con... Es el momento de darlo todo, de darlo todo también Xabanel y el resto. Cuidado. Que va la locomotora de Berna. Xaban va mirando para abajo. No quiere ni mirar el repecho. Solo la Rueda de Cancelara. Sabe que es el momento clave de la carrera. Como no le suelte aquí, no puede ganar esta carrera Peter Xaban. Y no le está soltando. Y no le está soltando. Xabanel se ha abierto. Todos los demás. Bueno, cómo va, cómo va Cancelara. Pero lo he esperado, eh. Qué pasada a todos. No quiere saber nada. Va haciéndolo a tope. Ah, esto nos han pillado en el momento justo. Pero el muro que sigue, eh. Ahora viene el falso, ya, ¿no? Este que, que como te lleven con el gancho, todavía... Y ahí está Xaban con él. Pero Xaban... Xaban soldado en tándem, eh. Xaban se ha aprendido la lección. El otro día, el agante Mebelgen se soltó aquí. Tuvo una avería antes de llegar a esta zona. Y aquí... Y los demás reventados. Si aguanta aquí a Tosky ahí... Pues se suele decir que le ha venido Dios a ver ahí. Que le cojan en ese momento y no en el momento más empinado. Le pide relevo, eh. Le pide relevo. Xaban dice yo para que le relevar. Si gano al grupo de 40 también. Sí, pero Cancelara igual se para, eh. No le va a llegar. Tiene con él un pique. Como no le releve, se va a parar Cancelara. Lo que pasa es que, bueno, ya se puede decir que Cancelara... Pero le releva, eh. ...este ataque ha fracasado. Sí, señor. Pues qué casta la de Xaban, eh. Sí, señor. Xaban que ya en este tramo era más difícil que le soltase, ¿no? Porque le había cogido muy bien la rueda. Pues han reventado a todos, eh. Pero vemos que Ruelan sigue siendo cabeza de carrera. Respetos para Ruelan. Y Cancelara cuando ha abierto el turbo. Xaban no solo le ha seguido, sino que le releva. Sí, sí, sensacional Xaban porque además sabe... ...que ha aguantado lo peor, ¿no? La arrancada en la primera parte del muro. 15 segundos ya, eh. Tremendo. Kiatowski que aguanta, eh. Y allá, nuevo arreón. Nuevo arreón. Es el momento de la verdad. Brutal lo de Kiatowski. Momento de la verdad para Sagan. Cuento clave de la carrera. Todos esperábamos aquí el ataque de Fabián Cancelara. Se agarra abajo, ponte de pie. Ponte de pie y mete desarrollo. Porque si no se te va, eh. Te vuelve a coger la rueda. Ya, todavía queda un trocito ahí. ¡Ay, es que va dos metros! Nueva rueda. Y a Kiatowski bastante ha hecho. Ya, pero ya está, ya está. Ahora llega la carretera general. Sí, es donde el otro día la lío. Pero aquí ya estaba solo Cancelara. Y cuando a Cancelara le dejas 100 metros, date por eso. Por muerto ya porque no le coges. Van a cajar a Ruelans. El otro día se quedaron cinco detrás de él. Le dejaron coger 40 segundos y fue la perdición. Allí está Kiatowski. Vamos a ver cómo queda. Que ahora va a falta el Pater Bear, última pasada también. Y bueno, pues la clave es que se entiendan un poquito. Que Sagan le dé algún relevo de vez en cuando a Cancelara. Y a ver cómo ha quedado detrás. Por detrás se han quedado unos diez corredores. Y otro grupito detrás también de otros diez. Le ha dicho, macho, no has podido conmigo, ¿eh? Vamos a ver la reacción que hay atrás. Cómo se organizan. Bueno, pues Sagan con él, Cancelara. A ver si le mira y le pide relevo. Sagan ya sabe que no van a llegar muchos más. Bueno, tienen que desembaronjarse de este. Pero Sagan le releva, ¿eh? Sabe que como... Que primero no es de campeones, ¿no? No da relevos. Sabe que él es el favorito. Y sabe que Cancelara le va a atacar en el Pater Bear. Pero de momento le ha aguantado bien. Es decir, que si quiere ir para adelante, tiene que ir a relevos con Cancelara, ¿no? Sabiendo que este va a hacer todo lo posible por dejarle en el Pater Bear. Pero bueno, de momento se ha enganchado muy bien a la rueda. Ha demostrado... Tremendo, ¿eh? Tremendo. Lo de Sagan, capaz de hacer esto. Pues la verdad que como Sagan aguante, va a ser duro de pelar Sagan, ¿eh? Se convierte en el favorito número uno. Bueno, ya han cazado a este, ¿no? Es que en el otro muro es capaz hasta de dejarle. Porque el otro muro es más indicado para Sagan y Cancelara. Y a ver aquí cómo se organizan. Pero bueno, es que aquí ya están reventados. Aquí ya si se han quedado... Aquí el problema... Chabanel no va a tirar en principio. A ver qué va a hacer ahora con... No, bueno, con Chabanel. Y a Toski ya no... Lo único que va a hacer es ayudarle. Le está esperando. Es que a Toski que le está esperando. Para llevarle a tope hasta allí. Hasta cabeza. A ver, es un Orica y es Chabanel. Sí. Puede ser Albasini, a ver. Ahí se han juntado ahora unos 12, 13 corredores. A ver, tiene que venir Flecha. Unos cuantos más. Viene Walsonhagen. Este es Flecha, a ver. Sí. Sí, este es Flecha. Bueno, este grupito que se ha formado aquí... Unos 20 segundos, ¿no? Sí, sí, pero a estos ya no les pillan, ¿eh? Camino ya del Paterberg. Roelands que tiene que venir más tostado. Cancelara ya ha metido el turbo. La importancia de estar por delante en un momento clave es lo de Jürgen Roelands, ¿eh? También de Bérgica de línea, ¿no? De contrarlo, lo he dicho antes de línea. Fenomenal, ¿no? Y ahora no va a darle ni un relevo. Está en otra guerra. En esta toma vamos a ver. 16 segundos. Están ahí, ahí. No está nada decidido. Pero claro, los más fuertes están delante, ¿no? Ha sido Cancelara, que tiene un puntito más para los muros. Pero ha aguantado muy bien Sagan, ¿eh? Y aparte que, bueno, que es que es puestos a llegar, es que los están más fuertes, ¿no? El esfuerzo que tendrían que hacer. Y bueno, vamos a ver si el Paterberg es el juez de paz de la carrera. Si es capaz de cancelar allá, de soltar a Sagan o no. Yo creo que va a ser difícil, ¿no? A ver, vamos allá. Giro a la derecha y el Paterberg... 360 metros de muro. Ahí todavía les queda. Ahí se ven esos árboles. Es el giro a la derecha y es un muro. Bueno, Cancelara, recordamos cuando dejó en el cap el muro hace unos años a Bonen, que fue sentado a Molinillo en la parte más alta. ¡Uf, cómo ha entrado Cancelara! Cuidado cómo entra Cancelara ahí. ¡Saco! Aquí cuidado con el fallo en la cadena, ¿eh? Que como se te salga aquí la cadena la has liado. Momento importantísimo en la carrera deportiva de Peter Sagan. Uno de los más importantes, ¿eh? Si aguanta aquí a Cancelara, tiene la carrera ganada. Y vamos a ver que de momento no es duro, pero tiene un pico del 20%. No se pone bien ninguno, qué bestias. A ver, ahí aparece Paulini, madre mía, Paulini lo que anda. Da miedo este hombre. Se va a ver. Le echa... Todavía no ha pasado ahí. Lars Baum sí que está ahí. Cancelara que le mira. Ojo que esto se está acabando. Pero son 15 segundos aquí abajo. Vamos a ver, ahora viene lo duro de Paterman. Ahí, 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 ahí. Qué fácil va Peter Sagan. Qué fácil va Sagan ahí. Cancelara con sus fans. Se ponen ya de pie. Sagan que se retuerce para seguir el molinillo infernal de Fabián. Cancelara. Parece que va a aguantar. Roelands, como estaba previsto, reventado. Sagan a punto de coronar. Que se queda Sagan. A punto, es el momento clave. Ahí va sufriendo. Ahí la moto que se mete entre medias. Sagan como reviente ahora. El momento de la verdad. El momento de la verdad. Mira para abajo Sagan. Le deja, le deja. Ahí, 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 ahí. Bueno, adiós. Uno. Adiós. Mira para allá, mete el turbo. Dos. Se acabó. A ver, a ver, a ver, espera. Cinco. Sagan mira para atrás. Lo tiene que dar todo. Ya es de Cancelara la carrera. O sea, Cancelara se mete 10 metros y ya no le ha escogido. Ay, que le ha soltado a molinillo, eh. Ya 14 kilómetros para la meta. Ahora un poquito de bajada y 10 prácticamente totalmente llanos. Y además ya es una lucha individual, es mucho más especialista en la crono y en rodar Cancelara, eh. Ha sido el momento clave. El momento clave, eh. Le ha soltado en los últimos 100 metros. Ha hecho todo lo que ha podido. Sagan ha metido ahí desarrollo duro. No sabía con qué subir, pero Cancelara ha ido a tope sabiendo que le tenía que soltar. En paralelo, eh. Ni rueda ni nada, sentado. Ahí vemos. Cada uno ha elegido un camino. Sagan se ha tenido que poner de pie con más desarrollo. Ya la fuerza también marca mucho, ¿no? Sagan le ha visto ahora comerse un pastelillo. Sí, sí, sí. La crisis también de energética, pues le ha pasado factura en este esfuerzo al límite, con aire casi de cara en la subida, eh. Como veíamos en las banderas. A ver, Sagan. Este ya mete el turbo. Cuando ves a Cancelara. Primero, aquí hay dos partes. La de Cancelara que sabe que ya le ha hundido. Y que Sagan contra Cancelara no puede hacer nada. Él mismo piensa, bueno, si este tío antes, en la otra carrera, en la Gantemeble, con cuatro o cinco arrelevos, nos ha metido un minuto, ¿qué voy a hacer yo solo? Bueno, bueno, ya mete el turbo. Ya está. Desbocado, Cancelara. Nada. Desbocado. No. Bueno, pues ya ha esperado Cancelara, un poco desmoralizado, un poco de todo. Ahí vemos el momento en que se juntan los dos. Y ahora, bueno, pues a ver qué sucede también detrás. Pero Cancelara tiene ya la victoria en sus piernas. Ha reventado literalmente al hombre más peligroso para él en la carrera. Y ha vuelto a demostrar que estaba fortísimo. Y ahí le tenemos. Ahora vamos a ver ya, ya sí que, como tú dices, va desbocado. Es que ahora mismo sabes que ha soltado al hombre más peligroso. Y encima ahora estás en tu terreno, que es estar en solitario y rodar y hasta meta ya, sabiendo que detrás tampoco hay mucha fuerza. Y sin levantarse, Cancelara, ¿eh? Bueno, pues ya está abajo, zona muy llana. Ruelan y Sagan detrás a más o menos medio minuto, pero es que les va a meter mucho más. Lo que necesite ahora mismo para abrir hueco, que nos está dando todo. Da miedo, es que da miedo ver esto. 20 segundos. Pues de ganar Cancelara empataría con De Bolder, que sigue aquí en activo. Y le ha hecho el trabajo. Van Pettengen, Van Hodinok, Ras, Godefrood, Merckx, Valoy, Schote, Van Stimbergen, Roman Gislec y Gerd de Baez. Tremendo, ¿eh? Tremendo. 25 segundos. Bueno, pues el Paterberg, que lo hizo un campesino que vivía al lado del... Que vio pasar la carrera y quiso hacer este camino empedrado, hoy ha sido la clave de la carrera, ¿eh? Como el Kappelmur en su momento, pues el Paterberg también. Es decir que al final esta subida decisiva con tantos kilómetros en las piernas...